Una vez más se les saluda Óscar Urrutia y Romeo Urrutia del Broker Migueleño. En esta ocasión nos complace poder mostrarles una nueva propiedad disponible. Así es amigos, estamos en la colonia Ciudad Pacífica. Así es amigos, en la colonia Ciudad Pacífica estamos con una casa en venta acá que está muy cerca acá de la zona verde recreativa, de la zona verde principal de la ciudad pacífica amigos. La casa tiene una muy buena ubicación, así que a continuación acompáñennos a ver el siguiente video. Muy bien amigos, esta es la vivienda disponible. Tiene 5 metros de ancho por 15 metros de fondo. Vean, esta es la avenida principal acá de la colonia. Como podemos ver, es una colonia muy muy poblada. Hay muchas casas amigos y aquí tenemos esta casa disponible. Vean, tiene una cochera ya construida con su portón de metal muy fuerte actualmente. Vean esta cochera amigos, es una casa muy alta. El techo es de lámina sin calum, ¿verdad? Ahí hubo un aire acondicionado, el cual ya quitaron, ¿verdad? Y aquí pueden ver amigos, todo el espacio con el que cuenta la casa. Vean, la casa tiene su área de sala. Acá podemos ver el techo. Podemos ver el cielo amigos, ¿verdad? Trae su ventilador. Tiene luces LED también ya, ¿verdad? Esta es el área del comedor amigos, vean. El área del comedor, el área de la cocina acá en esta zona. Que trae su mueblecito y trae también su mesa, ¿verdad? Acá su barra desayunadora. Por acá tenemos lo que es un dormitorio. Acá lo pueden ver amigos, este es un dormitorio, ¿verdad? Disponible que trae en la casa. Y además acá tenemos un segundo dormitorio. Un segundo dormitorio acá en esta zona, ¿pueden verlo? Luego si quedamos de frente hacia la cocina, nos encontramos con el área que le queda en la parte de atrás disponible amigos, para que ustedes puedan construir otro dormitorio más. Aquí tenemos el área de la pila, ¿verdad? Y tenemos lo que es un baño acá, un baño completo. Esta casa está excelente amigos, para que ustedes puedan remodelarla, ¿verdad? Para que ustedes puedan mejorarle muchos detalles que tiene. Y ustedes puedan hacer las mejoras respectivas, para que esta casa la puedan hacer o remodelar a su gusto. Muy bien amigos, esta vivienda se vende el derecho. Actualmente la vivienda la están pagando todavía, el dueño actual. Entonces usted puede cancelar el derecho de esta vivienda que está en $30,000 dólares negociable, ¿verdad? Entonces usted cancela el derecho y esta casa está siendo financiada actualmente con el Fondo Social para la Vivienda. Entonces, si usted está interesado en comprar el derecho de esta casa, podemos cerrar el negocio y podemos ir con el dueño actual de la casa, para que vayamos al Fondo Social y hagamos el traspaso o la cesión de derechos amigos. Para que ustedes puedan continuar pagando la cuota de 105 mensuales que se pagan por esta casa o usted liquida toda la deuda también con el Fondo Social para que ya le liberen la escritura directamente a nombre suyo. Así que existen las dos formas de que usted pueda continuar pagando el crédito de esta casa o lo pague de contado. Muy bien amigos, a continuación estamos despegando con el dron desde el punto donde está la vivienda. Ahí podemos observar que es una comunidad muy poblada, hay muchas, muchas casas alrededor. Esta es una colonia de las más grandes en la ciudad de San Miguel. La vivienda está muy bien ubicada ya que se encuentra cerca a 100 metros del parque principal de la colonia Ciudad Pacífica. Ahí podemos ver el parque que es toda esa zona verde que tenemos ahí. Y pueden ver todas las casas que hay alrededor, ¿verdad? Que es una comunidad muy, muy grande y las viviendas se encuentran en una muy buena ubicación y una muy buena oportunidad que usted pueda comprar su vivienda acá en El Salvador. Muy bien amigos, esperamos que esta nueva propiedad sea de su agrado y que podamos hacer negocios. Somos el Broker Migueleño.